El balón de Pep Guardiola es para Patrick Kluivert, recupera La leída de la ventaja a Los Santos, Omar Sanquipo Surer, a Luis Enrique, la colada de Cocu Este se viene en diagonal, ahí no le sigue Romero, ha tocado sobre Patrick Kluivert, se ha marchado entre dos Muy bien colocado el equipo de Javier Ureta, Patrick Kluivert Esta es una de ellas, la de Taponada Guardiola Qué balón le ha colocado a Patrick Kluivert, puede llegar el holandés, va a encarar a Zongo El disparo de Kluivert, llega el primer gol del Barça, ha marcado Es impresionante el toque de balón tan preciso que ha llegado a tener Y como Kluivert sabiendo, sabedor de que Guardiola es capaz de hacer eso Pues ha tomado muy bien la espalda de Naivet y ha podido, a placer, marcar un espléndido gol de bellísima ejecución Qué giro de tobillo el de Guardiola, porque el balón casi llueve Y además que no está mirándole a Kluivert, está haciendo el gesto Debur para Sergi, ha resuelto bien Sergi Vaya control que ha hecho Patrick Kluivert, cómo se ha marchado de Nurredín Naivet Continúa el holandés Vaya control que ha hecho ahí Kluivert Hay gol en la Roma, Dedo Ruti, ha marcado Ballesteros para el Tenerife Zaragoza El largo ha cortado bien el Barça después de la recuperación del Deportivo de la Coruña Por ahí encajada para el Marroquí Con calidad quería sacar Ha habido obstrucción de Kluivert Es lo que indica Con esta me parece que en plenitud de condiciones porque Algún síntoma de gol Ha tocado el Liffigo para Kluivert Desde aquí se va a apreciar mucho mejor Vaya esguince que se puede haber hecho ahí Patrick Kluivert Siguiendo las evoluciones del Liffigo Ha tocado el Portugués para Kluivert El centro con la zurda de Luis Enrique Kluivert, Figo, qué gol ha marcado el Fútbol Club Barça Jugadores en los puestos Ha dado como con extremo derecho a Luis Enrique Que ha hecho un centro medido para que Kluivert deje en bandeja Un autopase a Figo Que ha entrado como... Ahora es el último hombre y se queda él Bien, y el servicio de megafonía espléndido del Camp Nou Nos confirma que... Ya metí un poco más a Cianni Con Guardiola y... Pergi a la presión el Deportivo Ha tocado Kluivert Como juega de espaldas el holandés Kluivert para Luis Ha de bote y ha tenido muchísimo reflejo Buena colocación y sobre todo La fortuna de que el balón no haya salido rechazado Porque para ahí estaba Pauleta que podía machacar Ha estado muy oportuno Head Empata el Atlético de Madrid En San Amet puede llegar el cuarto del Barça El balón al travesaño Las carascadas y los contactos del contrario Con sus brazos y con su cuerpo Qué dejada de Rivaldo para Luis Enrique Y qué gole Están llegando al área próximas con bastante peligrosidad Ahí está Kluivert Buscaba la acción individual Ha despejado por... La dejada de Kluivert para la carrera de Rivaldo Dos Y esa es la dejada con el muslo Urruti Creo que algún consejo de Pep Guardiola Ahí la bajó Kluivert Los que vivíamos en la primera parte Ahí Mauro Silva La... Pega Flavio confisado Santos Omar El bilbaíno de 39 años Nació el 5 de marzo del 60 Más intensidad en ese fútbol Guardiola para Kluivert Puede cargar Kluivert a Songo El disparo holandés Puede salvar el Camerunes O bien esa que ha intentado Pero muy fuerte La salida muy fuerte O bien la más inmediata Había intentado centrar Pero la salida demasiado fuerte Y el balón que le dejaba Guardiola Kluivert De Museo Guardiola Kluivert Estaba fuera de juego Cuando se va Kluivert El Anderson supongo Bien